Los parientes de los reos Nelson Jr. Cava Polanco y Carlos Manuel Disla, quienes cumplían condena en la fortaleza de Salcedo, responsabilizaron a las autoridades penitenciarias de lo que le pueda pasar a sus solientes, ya que estos fueron trasladados a la fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís, donde supuestamente los privados de libertad tienen enemigos peligrosos. La carta de Buenas Núñez traslada al esposo mío y al hijo de ella, que tienen enemigos de muerte aquí, por el caso de Beatriz Polanco, el asesino, o sea, le dicen el flaco, está ahí a él, esperándolo a ellos para matarlo. Entonces, algo que les pase a ellos, la culpabilidad es del jefe de casa y el alcalde. Sin ningún motivo alguno, ellos los trasladaron para acá y hicieron un requisito. Entonces, nos dan la noticia de que los fiscales ni nadie sabía que ellos habían hecho eso ya en la casa. Y lo ponen juntos, oye, ¿usted cree que una persona que tenga enemigos de un caso tan grande puede ser trasladado por acá? Ella es la mamá de uno. El esposo mío se llama Nelson Jr. Cava Polanco. ¿Cuántas personas, señora, trasladaron y salieron por acá? No lo sabemos exactamente, pero tengamos que el hijo de ella y el esposo mío son del caso de Beatriz Polanco. ¿De qué lo están acusando yo siempre? ¿Por qué está preso él? El esposo mío. El esposo mío está por caso de muerte, pero que ya él tiene siete años y medio preso allá en la cárcel y lo trasladaron especialmente para donde lo tienen los enemigos, a ellos dos. Entonces, si algo le sucede, es culpa de la alcalde de la cárcel y el jefe de la cárcel. NTN, Arix Mendil Antigua